Bueno pues ya Va con el celular en la mano No se mira la placa Ahí te puso el puñal No, cuando me tiré Lo cambió de mano Lo cambió de mano, no se lo puso Cuando yo le escucho Yo me estaba estacio Y ella va a ser como loco Yo miro que alguien viene Yo miro que alguien viene